En las últimas horas murió el manager de Jorge Celón, Robert Mesa, quien estuvo muchos años dentro de la agrupación. Al parecer una muerte cerebral le apagó la vida. A esto se suman varios artistas de la música vallenata que a través de Twitter manifiestan sus condolencias. Silvestre Dangón manifestó, para que sepan a Robert Mesa le debo mi llegada a Sony y la grabación de mi primer CD fue productor de mis primeros cuatro álbumes. Wilfrán Castillo, lamento profundamente la partida de nuestro amigo Robert Mesa. Es inmenso dolor. Dios te recibe hermano. Condolencias a Jorge y compañeros. Beto Zabaleta, falleció manager de Jorge Celedón. Fuerza para su familia. Juanca Ricardo, que lamentable noticia que en paz descanse Robert Mesa. Gran pérdida para el folclor vallenato. Fortaleza para su familia.